Ay, ay, ay Tú, no pa' comerte toda querida, así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, hace que la nota nunca se va Ay, no hace falta nada si estás tú Yo no sé ni qué hacer, por lo que estoy cerca de ti Tus ojos color café se apoderaron de mí Muero por un besote, esos que no son amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Te quiero conocerte, como nadie te conoce Dime que me quieres, voy a ponerlo en altavote Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las cordillas me tatuó tu nombre Oye Qué es lo que tiene yo no sé Qué me mata y no sé por qué Mésame ese tatuaje, yo secreto que no se ve Porque tú, tú, pones esa tú, tú Pa' comerte toda querida, bebé He, 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 he Como pesa en el agua, ay, como pesa en el agua, agua. Hoy quise la noche en el día, aquí la fiesta mantiene sin guía. Siempre que pasa me guiña, ay, dulce como piña. Esto es un party por debajo del agua, baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como pesa en el agua, ay, como pesa en el agua. Eso es así, debajo del sol. Vamos pa'l agua, que hace calor. Dice que me vio en el televisor. Dice que me reconoció uno prerro. Y se conoce a Calabardo. Oh, yeah. Dale sonríe que ya la estamos pasando. Estamos al party, montamos al party. Estamos al bikini con todas las mami, con las mamas. Arriba tu compañía. Dice DJ Dani Cárcamo.